Lo vimos a Chano también, ahí está Milita desde Madrid Nos escucha Milita, buenas tardes, buenas noches para vos allá en Madrid Vamos a ser a las diez y pico de la noche, supongo, no sé Buenas tardes, buenas noches Quédate quieta Quédate quieta, nena ¿Qué estás jugando? Está en un balcón ¿Qué estás haciendo? Sí, sí No, no, no sigue Prende la luz Prende la luz Milita, ¿estás bien? Ay, no, no sé Ah, nos quiere mostrar Madrid atrás, mirá qué lindo Que no se te caga la computadora, mi amor, por el balcón Porque si no... ¿Cómo estás, Milita? Muy bien, no te escucho nada Igual no tengo nada interesante para decir Poner los titulares Ay, ahora sí te escucho Ahí me escuchás, me escuchás Bueno, ¿qué pasó que perdiste el vuelo? ¿No podés contar qué pasó? Nada, o sea, llegué tarde, había mucho tráfico y no me dejaron subir ¿Pero cuánto tiempo tarde? ¿Una hora tarde? ¿Dos horas tarde? No, viste que tenés que estar dos horas antes ahí Yo llegué una hora antes con el poco Ah, ahí está el poco He jugado No es ánimo de hacer un chiste, ni una broma, ni mucho menos Pero ¿es verdad que manejaba Chano para ir para allá? No, no, no habíamos el taxi Ah, iban el taxi Ah, no, no Porque le había tirado un auto, qué sé yo Ahora, Milita, ¿cómo es que pasan de un viaje un miércoles a la noche? ¿Era no? Un martes a la noche Sí A finalmente un viaje de un domingo y no había uno para el jueves para el viernes para el sábado de las ocho y media que fui que llegué hasta las 12 de la noche viendo a ver si a ver si se canceló alguno para tomar el próximo y no no se canceló ninguno y el próximo era para el viernes a la noche llegaba el sábado y porque yo vine a acompañar a mi novio que se vuelve el domingo entonces ya que no o sea si el sábado no iba a bailar me podía cambiar el pasaje para volverme con él milita andate un lugar con luz metete dentro del cuarto y prende la luz gorda que no se te ve claro no se ve nada y quedate quieta que nos estamos mareando quien es el camarógrafo estaba ahí les queríamos estar en madrid si la vimos la vimos porque están en madrid hermoso milita sabes que lo que más molestó fue eso digamos que porque perder el vuelo lo puede perder cualquiera pero eso siente que hay una falta de responsabilidad de tu parte por no venir por no ensayar por no estar preparada para el folclore y ahora están enojados con el tema yo el folclore fue una de las primeras que lo empecé a ensayar no te olvides que yo fui tres veces a bailar la salsa y yo ya desde la primera vez que me anunciaron para bailar la salsa a partir de ese día pasaron tres semanas porque tamara vino conmigo tres veces ahí se vistió y todo en esas tres semanas entonces todos los días el folclore y la semana siguiente antes de venirme antes de tomarme el avión y su detalle de cuatro horas y me traje la pollera acá también lo pasé acá pero hay una situación con el bailando la verdad sí sí cuando pasaron las cinco horas que no puede conseguir ningún próximo vuelo y ya no me daban las horas para llegar a buenos aires para el jueves que era cuando yo estaba programada para bailar lo llamé a nazareno que es mi productor y le expliqué la situación la verdad que re mal o sea me agarró una crisis de nervios ahí bueno me frenaban ahí entre todos casi y lo cago trompadas al de el aeropuerto del avión porque no me dejaba subir si el avión estaba ahí porque no me dejaba subir y por allá hay cosas de seguridad y no llegabas a hacer generaciones pero milita hay una cosa también sabés que decía barbie bajule que es tu coach que te había dicho no es el momento para que te vayas vos porque a pesar de lo que te dijo tu coach y tu equipo te fuiste igual porque ella dice incluso se enteró de que vos volvías el domingo a través de que nosotros se lo decíamos por un audio tuyo que le diste a lizardo ponses y no ni se enteraba a ella y estaba sorprendida no no sé si sabía que no sabía nada que no le dijiste nada no sé si es verdad si hablaste con ella deben tener un grupo de whatsapp como tienen todos hablaste con tu coach hablo todos los días con mi coach y con mi bailarín son muy amigos además de del trabajo y es verdad que ya nos llamó a la producción sí porque yo estaba en crisis de llanto y de shock nunca me pasó algo así y tenía mucho miedo de que es nada que esté todo mal no me daba mucha vergüenza nunca me pasó y no podía ni hablar se casaron con chano ya ya me pregunto no no sé no como no sé no no porque contó romen que le decía mi marido bueno pero son apodos que no usan en la intimidad está ahí está ahí lo podemos saludar un segundo está ahí chano no 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 está acá está abajo está abajo te harías un tatuaje con chano nos pareció verlo si está ahí está bien no quiere aparecer no no está abajo está abajo me está esperando para ir a comer ah muy bien muy bien mirita te harías un tatuaje con chano puede ser no sé no se hicieron todavía no mirita le interesa seguir en el bailando a vos pero obvio a mí me re interesa estar bailando le pongo mucha dedicación yo yo me tomo muy en serio las cosas a mí me encanta todo y el lunes entonces está armada la ecografía no va a haber un papelón porque están muy muy meticulosos el jurado con todo eso digo quieren que la gente prepare bien porque es un ritmo también muy autóctono digo va a estar bien hecha la coreo mira yo ya antes de irme ya la coreo está re bien hecha así que no o sea es ir y y pasarla la coreo está armada la coreo está armada hace tres semanas y así la ensayamos durante todos los días tres horas te puedo dar un pequeño consejo por la experiencia que tengo preparate una respuesta contundente para cuando te digan le faltó ensayo porque eso te lo van a decir te firmo si querés ahora la escritura de mi casa que alguno de los cinco te va a decir faltó ensayo faltó ensayo bueno pero igual siempre me van a decir mirá si yo me hubiese quedado José si yo me hubiese quedado igual me van a decir faltó ensayo no tenés onda todo eso porque viste está todo acomodado viste al de Marama todo el tiempo le ponen 10 y todo es excelente ¿en serio? pero se lo merece o no se lo merece no sé pero porque vos sentís que a otros le dan mejor puntaje que a vos no valoran tu esfuerzo no sé puede ser ¿qué le decís a Polino y a Ángel que ellos sienten que te tienen que expulsar de bailando por lo que hiciste por no llegar a tiempo me parece que todo el mundo que están libres de opinar lo que quieran pero obviamente no estás de acuerdo con esa decisión digo no te gustaría que te expulsen obviamente no decís como decía Juanita perdón como decía Pampita está bueno si no le gusta me voy no no querés eso no querés eso no claramente de cualquier manera ella también dijo que iba a sorprender que había ensayado y que iba a sorprender puede ser ¿eh? sí ojalá ¿el lunes volvés con Chano o volvés sola? el domingo el domingo el domingo sí vuelve acompañado muy bien que lindo ¿y él te va a acompañar a la pista de showmatch en algún momento? ¿es amigo de Marcelo? sí de las hijas no sé no sé pregúntenle a él ¿pero te gustaría te gustaría que vaya? ¿te gustaría que vaya? ¿te gustaría que vaya? no sé no sabría decir ¿te fuere nerviosa? ¿te fuere nerviosa? no sé sí ah está muy bien ¿estás enamorada? ¿estás enamorada? ¿estás enamorada? no sé te estás charloteando te estás charloteando te estás haciendo unas preguntas muy profundas te estás poniendo re charlote con José no sé charlote de hace años ¿no? chiquita vos sabés todo soy más viva que sí ¿entendés todo? y te fuiste con él a Barcelona ¿estás enganchado? ¿se dice que te estás enganchando con él o no? ¿estás enganchando con él o no? no sé no sé no sé qué grande todo no sé no sé pero bueno no se la puedo responder de a mi mamá no sé bueno el amor debe ser intenso porque si él digamos la invita o surge esta posibilidad de viajar juntos y recién se conocen ¿no? qué lindo está en Madrid no sé si recién se conocen más o menos que se conocen amorosamente entiendo que sí no, nos conocemos de otra ciudad de otra de otra de otra de otra de otra escúchame domingo salgan temprano para el aeropuerto no me hagan tendrá que hay mucho tránsito por favor aunque sea domingo salí temprano no, olvidate olvidate ¿eh? bueno Milita no te molestamos más gracias por este comunicación anda a comer tranquila ¿dónde van a comer ahora? ¿qué van a comer? no sé no sé pero qué te gusta pedir allá porque España donde mejor comés es en España y tapas 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 hoy es viernes me tomo unas cañas tío unas cañas qué lindo bueno divertite mandale un beso a Chano y te esperamos el lunes en la pista de showmatch bueno un beso José un beso a vos y a todos gracias gracias Milita gracias gracias a todos gracias Milita y che se merece por favor cantar en la pista de showmatch cantaron todo cantando a Badajoz canta increíble aparte canta muy bien y por qué no cantó hay discriminación que cante Milita que cante Agustín de Marama canta recién pero le voy a decir la discrimina Tinelli discrimina a Milita Bora es una falta de respeto que no la va a cantar como le pegó a Agustín es una comuna a ver qué está diciendo perdón perdón que no cortó decía algo o cortó no sé no no sé digo que yo ya ya no me siento ya no me siento a la altura de los talentos que han pasado en la pista no te gusta Agustín de Marama no te gusta no te gusta la abogada hot ¿te gustó como cantó la abogada hot? no sé ¿cómo? ahí se corta justo chao Milita gracias gracias